Día de carretera, he intentado hacer mi versión vistiéndome de carretera, ya lo sé, el casco me delata y aquí están terminando de hacer fitting, las chicas posteando y vamos a descubrir algunas carreteritas de la zona italiana de Switzerland. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.